Bueno, pues como hemos habituado, hemos llegado 5 minutos y dos tarde al puesto y ya no me ha dado tiempo a hacer la introducción. Hemos llegado justo para tirar. Como veréis, hoy no me acompaña mi Benelli, hoy me acompaña esta Víctor Sarasqueta, expulsora, curata inglesa. Y bueno, hoy quiero volver un poquito a lo antiguo, como cazaba nuestro abuelo. Ya me he dado cuenta cuando he tirado los rateros que es bastante más complicado que yo, con mi escopeta. Pero bueno, vamos a tirar cartuches de 28 gramos del 8 y del 9 para no castigarnos mucho el hombro. Y vamos, hemos tenido unos raterillos con unos tiros muy bonitos, que daré lo a ver. Venga, y ahora seguimos con el día. Hasta ahora. Primero. Primero. Amigos. Mira, ya también he usado. Ahora ya está. Si ha Corner de bien ac threadado. Ya? vamos a cobrar cobrar, me diga me diga miralo donde está mira, me diga, mira, mira escucha donde está el pájaro mira, me diga, me diga mira el ramo está, vamos a cobrarlo me diga, vamos dana, dana, tráelo dana desi, te llevo uno mío venga, no te sos aliviantes muy bien este fue el primer mañanero que tiré o que cayó yo de mañanero hemos hecho tres pero el otro nos lo ha robado dana que está de ese ahí con ella y la ha cogido pero bueno, ya está así no se pierde el pájaro vamos ahí pues vamos a seguir y yo ¿te has visto eso? y yo venga traelo bonita venga guapa trae vamos venga vamos muy bien un tiro muy bonito madre mía madre mía madre mía ¿has visto eso? pero tú lo has visto o no madre mía ¿dónde mató al pájaro, tío? vamos, vamos, vamos vamos, vamos venga, cubra madre mía madre mía venga bonita traelo ya no quieta bueno pues qué tiro más bonito y qué tiro más largo dámelo bueno aquí lo tenés bueno pues cuatro y el de DC cinco ha caído ha caído ha caído muy bien escucha yo no lo veía me diga me diga me diga oye dámelo 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 vaya amanecer más bonito que estamos teniendo cóbralo venga tráelo muy bien estamos teniendo un amanecer y un venir día espectacular de bonito y con algunos pajarillos me diga nos quedamos lejos y lo entorchamos nos quedamos lejos y lo entorchamos venga tráelo venga guapa muy bien dámelo muy bien pues me está costando mucho darle a los que me ha pasado manda echadle como una pava por el puesto que me está costando mucho darle a los que van cerca pero en cambio a los lejos una maravilla una bobilla y sabéis por qué porque este escopeta tiene trae uno pero muy cerrado y estoy tirando con 28 gramos con un cartucho también muy cerrado por lo tanto una combinación perfecta para que a los buenos lo fallemos y los dos ahora colocamos tacos pero bueno entonces sí hay que conocer el escopete y el cartucho e intentar jugar los lances de la mejor manera posible ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eh! ¿Qué digo? Ya lo pierdo ¡Venga, chiqui! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Uy! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ahí se ha caído! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Muy bien! Este no lo he podido grabar porque la cámara me ha empezado a dar problemas y he perdido a otro par de Jotra graban muchas veces también un rollo como la cámara se ponga a fallar pero bueno luego los recuerdos son increíbles bueno, recuento va nueve aquí y uno que tiene de S y de Dana y están entrando algunos pajarillos aquí está la paralela y aquí está meija vamos a ver si siguen entrando algunos pájaros es una mañana muy muy bonita la virgen no te veo no te veo muy bien chica tráelo muy bien desi está haciendo una mañana bonita vamos a ver no sé si se habrá grabado pero cobrando ahí un pájaro está andando ahí cobrando un pájaro y mato a otro ¿cuántos aquí? uno para este lado otro para este lado 3,36 y aquí va 3,36,12 y el que tiene de sí mío 13 cómralo que buscan la caña tío cómralo el izquierdo una estrella no falla cuando veo que van un poquillo más alto de la cuenta gatillo de atrás y solucionado es aquí venga busca me diga míralo dónde está mira anda que se va acá el pájaro el lentisco es uno de los árboles es uno de las mira mira me diga me diga mira aquí en esta parte el lentisco es uno de los arbustos que más hace que se enganchen los pájaros porque tiene una rama así fuerte y con nada se quedan enganchados no 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 madre mía, anda que calculo yo bien el pájaro venga, tráelo venga soy para calcular soy malísimo venga si, vete al puesto, no me quiere ni ver tira el animalito bastante hecho con encontrarte el pájaro que me estaba marcando 30 metros más para atrás de donde ir muy bien 50 metros más para atrás de donde iría 20 9 20 15 19 15 20 Muy bien, bonita Qué perra más buena Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Uy, qué susto, que creía que no había caído Otro 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 La Virgen Qué bonito Escucha, estaba vivo Muy bien, chica Tráelo Venga Dámelo Y yo, tan pa' abajo ha podido caer Y yo, pero ese pájaro ha caído muerto Ese pájaro no iba vivo Yo creo que esto es un ratero Venga, dámelo El que yo he tirado iba muerto Venga, ven Dámelo Dámelo Me extraña a mí que este es el pájaro Este puede ser un raterillo Eso sí que ha sido suerte, ¿eh? Eso sí que ha sido suerte, ¿eh? La Virgen Eso sí que ha sido suerte, ¿eh? Eso ha sido Mucha suerte Mucha suerte Muy bien, bonita Tráelo Tráelo Venga Tráelo Que se me ha quedado la otra cámara sin batería ya Tráelo, guapa Vente Ven aquí Muy bien Venga, ya Aquí Muy bien Bueno, pues no sé si es el de 20 o el de 21 ¿Y dice que por arriba puede cortar fuego? Apárcalo A ver que yo me entere Se lleva tu perro a un pájaro Y tú vienes a mi puesto Y tienes que matar a un pájaro Efectivamente Ya vas con un déficit de 2 Pero es que no te lo pienso devolver Bueno Pues ya está Si te vas a poner así Venga, te lo devolveré Ahí lo llevo ¿Qué? Ahí atrás, ¿qué has visto? Pues Se han visto bastantes pájaros, ¿eh? Bueno Hay bastantes pajarillos Mira por dónde va otro ahora mismo Mira Son ya las 11 menos algo, ¿no? Sí Bueno Pues nada Están pasando Estamos entretenidos Nos lo estamos pasando bien este año ¡Míralo, míralo! Tenio que aparcarte otro Jesús, a lo que hubiese valido Han pasado tres seguidos Sí Venga Muy bien Somos tan malos Que hemos tenido que ver el vídeo A ver dónde había caído el pájaro Vamos bonita el puesto Vamos Que buena eres Quieta, quieta Quieta Muy bien gordita Pero malo Mira que somos malos Que estamos en mitad un pelado, ¿eh? Pero malo Seguro que cae en mitad de lo más espeso Y lo cogemos antes Tiene huevo Pues ya hemos terminado Serán sobre las 11 de la mañana Y están pasando pájaros de vuelta Pero ya Vamos a dar por concluido Y no vamos a machacar los puestos Porque de esto se trata O sea, una gestión más o menos buena Y que para el día siguiente Ya hemos hecho justo 20 pájaros Aquí está también el que nos robó Dana Y 20 pájaros Pero ya os digo Que este puesto Es de cupo, ¿eh? Este puesto ha sido Podría haberse de cupo Porque yo los 4 o 5 mejores pájaros Que hemos pasado Lo he fallado Ahora He matado unos pájaros allí Larguísimo Pero en definitiva Muy bien Y lo que Yo decía Vuelta a lo antiguo A lo clásico Y clásico este puesto ¿Cuántos años Llevará este puesto hecho? Y cuántas matas habrá en la sierra Que se lleva poniendo la gente 30, 40 años Nuestro abuelo Con estas copetas Ya se ponían La verdad que Hace una delicia de mañana Y sobre todo con mi meguilla Con sus 10 años Y todavía una máquina Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y lo bueno es que aquí El señor Cámara Que es de Siderio Pues también Hamos empatado, ¿no? Hamos empatado justo 20, 20 Pero que Ha matado de mi puesto Eso se debería contar Para mi favor Pero nada Este año parece que no están saliendo Las cosas bien Estamos disfrutando Y esperamos seguir Así que nada Nos vemos la próxima Y que vaya bien